Un poquito nada más, yo me bajé muy seria, aturdida del trabajo y tenía que regresar de nuevo porque tenía un paciente como en 40 minutos, pero el Dayland Mall me queda justo enfrente donde trabajo los jueves. Ok. Y entonces llego, parqué, salí corriendo, cogí lo que tenía que agarrar y salí corriendo y digo, ¡Ay! ¿Cogiste lo que tenía que agarrar? Sí. Yo parqué aquí y mi carro, busqué el carro, le di la vuelta, te juro que yo estacioné aquí, le di la vuelta a todo aquel mall, me metí media hora buscando el carro y el carro no aparece y dije, se me robaron mi carro. ¡Wow! ¿Se me robaron el carro? ¿No te ha deseado mi carro? ¿Qué pasó? Es que mi carro, yo no estoy manejando mi carro, Carlitos, yo estoy manejando un carro blanco que me dio el dealer prestado en lo que arreglan mi carro y yo no me acordaba de eso, de ese detalle y yo estaba buscando mi carro negro, carro que yo llevo hace una semana que yo lo manejo. ¿Has te pasado eso? Dime que sí porque ya yo me preocupo ya. Yo realmente nunca he comido tanta... ¿No? No, yo sé, no, yo sé, si me cambio de carro, yo sé cuál es el color que tengo en mi carro y sé dónde lo parqué y todo, pero como tú vas a pensar que porque el dealer te prestó un carro blanco, ¿no? Y el tuyo es negro y cuando tú vas a salir, que llegaste en el blanco, de pronto el negro no está, porque a ti es que te gusta el negro, no es blanco. Y entonces ya te vas a acostumbrar al negro y no al blanco y de pronto dices, me robaron el negro y entonces te vas a estar blanco. Entonces el blanco sí estaba. Fue lo que me pasó, que no me acordaba que el negro llevaba siete días en el dealer y que estaba manejando un blanco y salí y yo estaba buscando inconscientemente mi carro. No, tú no puedes seguir así. No, necesitas una pastillita para la memoria. Tú necesitas terapia urgentemente. Sí, necesito terapia. Terapia o una pareja, una de las dos. Sí, porque quizás si estás con una pareja, la pareja te dice, mira mi reina, estás confundida. Por ejemplo, si hubiera ido contigo y te entras a desesperación, te digo, mira mi vida, tú tienes un carro blanco, vinimos en tu carro blanco, porque el negro no está, está en mantenimiento. Exacto. Porque ¿qué fue lo que le pasó al carro? Le prendió el bombillito del motor y lo llevé al dealer y el muchacho me dijo, muchacha, no, eso no, eso es tremendo lío ahora, no, no, te voy a dar un carro, coge ese carro. Eso es lo que anda con un carro barato. Es verdad, es verdad. Te llevé bien. Te llevé bien. Le voy a poner una cinta roja porque ya esto es serio. No, no creas en eso, tampoco. Oye, cinta roja, mira, o sea, cantidad de cinta roja, perfumes y cascarillas en un lugar, para que aquello no se boda. Y nada. Tú no tienes idea. Nada. No, no, pillo de eso. Cuando está para ti, está para ti. Así.